Bienvenidos y bienvenidas a este curso de bolsa para principiantes en el que vamos a entender todos los secretos y todas las tácticas que se necesitan para ganar dinero de verdad con la bolsa a largo plazo y con la mayor de las garantías posibles, ¿de acuerdo? Yo soy Javelinares, soy empresario y soy inversor, tengo invertidos más de medio millón de euros y estoy por aquí por YouTube ayudando ya a casi 10.000 personas a mejorar sus finanzas personales. Así que nada, espero que te guste mucho este curso de bolsa y vamos con él. Bien, este curso de bolsa es para ti independientemente de la situación financiera y económica que tengas, te lo garantizo. Da igual que partas con poco, mucho o muchísimo dinero o que hayas empezado o no tengas ni idea de invertir, ¿de acuerdo? Porque lo que vamos a ver hoy es descubrir por qué ahorrar en nuestra cuenta bancaria nos empobrece y cómo solucionar esto para siempre. Lo segundo que vamos a ver en este curso de bolsa es la clave que los bancos no quieren que sepamos a ningún precio y que necesitamos de verdad saber para multiplicar nuestro dinero invirtiendo con el mínimo riesgo posible. Y sobre todo vamos a ver cómo invertir, en qué invertir, es decir, en qué instrumentos y dónde hacerlo para que no nos inflen a comisiones y poder conseguir así nuestros objetivos económicos, ¿de acuerdo? Este curso gratis es para ti si no consigues sacarle todo el partido que te gustaría a tu sueldo y no consigues ahorrar. También es para ti si consigues ahorrar pero necesitas un sistema que permita que tus ahorros crezcan más rápido que lo que lo están haciendo actualmente en el banco, que es nada. Y también es para ti si has comenzado a invertir pero no estás obteniendo buenas rentabilidades, si te están inflando a comisiones o simplemente no sabes de verdad cómo hacerlo de manera profesional y te gustaría aprender en los próximos 30 minutos a cómo hacerlo. Bien, el gran problema que tenemos en España es que nadie nos enseña a gestionar nuestro dinero. Es tabú en casa, es tabú el tema del dinero en la familia y por supuesto es tabú en las escuelas y en las universidades. De hecho, esto que pasa pues tiene consecuencias y una de las consecuencias es que somos unos auténticos analfabetos financieros, ¿de acuerdo? El 51% de los españoles no tienen los conocimientos básicos en finanzas ni sabe distinguir lo que es el IPC ni el PIB ni siquiera tiene la información básica pues para la hora de contratar hipotecas o productos muy básicos financieros. Y por otra parte, tenemos un gobierno que ha decidido que nos quiere hacer vulnerables, que nos quiere hacer dependientes y por eso está quitando de los planes de estudio pues temas como la inflación, el déficit o los planes de pensiones, ¿de acuerdo? Todo esto al final tiene un montón de implicaciones en nuestra vida, no solo las, digamos, las implicaciones económicas. Hay estudios que afirman que el 20% de las parejas se acaban divorciando o separando por problemas económicos, por problemas en la gestión del dinero. Esto es una auténtica pasada. Pero es que el problema, de verdad, al final es mucho más grave que esto. Ya no es tanto problemas de amor que son gravísimos, sino que al final nos acaba generando muchísima ansiedad la gestión del dinero porque no sabemos ahorrar, no sabemos invertir y siempre parece que vivimos con el agua al cuello porque no tenemos sistemas como los que vamos a ver después que nos permitan invertir y hacer crecer nuestro dinero. Pero todo se agrava más aún cuando nos llegan noticias como esta, que toda Europa está retrastrando la de la jubilación, que la rebaja de las pensiones resulta inevitable para garantizar su futuro. Todo esto no son noticias al azar, son noticias que va filtrando el gobierno y no hablo aquí de un partido político porque tenemos todos los partidos políticos que nos llevan a este problema, no es un tema de política, es un tema de cómo está estructurado el sistema y es que nuestro sistema de pensiones, por mucho que te digan que sí, no es sostenible y nos van diciendo todo esto para que nos hagamos la idea de que cada vez nos vamos a jubilar más tarde. Ya se filtra la noticia del ministro Escrivá diciéndonos que tendríamos que trabajar hasta los 75 y esta misma semana están hablando de que hay que subir la base de cotización de las pensiones, patatín, patatán, todo esto para que nuestras pensiones cada vez sean más bajas y es que yo creo que como el sistema de pensiones efectivamente pues va a quebrar o va a ser prácticamente muy difícil de sostener lo que al final va a quedar para casi todo el mundo, es una pensión mínima cuando tengas muchísimos años para garantizarte la supervivencia, pero no para garantizarte la calidad de vida y esto es un auténtico problema. Pero es que, lo siento mucho por empezar con todas estas malas noticias, pero es que el problema de verdad es más grave de lo que parece. ¿Y por qué es más grave de lo que parece? Pues porque si sumamos el problema del tema de las pensiones hay que sumar otro problema que es igual de grave y que ya no nos va a afectar en el futuro porque mucha gente dice, ya me preocuparé cuando me jubile, tengo 35 años, me quedan 35 todavía, ¿no? Pero es que, fíjate en estas noticias, ¿vale? Hablan del tema de la inflación, que por cierto está muy de moda y la inflación histórica ha sido del 2%, pero últimamente está casi en el 6% disparada. ¿La inflación qué es? Pues la inflación lo ves reflejado en el cuadro de la derecha, es la subida de los precios de todo lo que nos rodea. Si en el 2000 una barra de pan costaba 30 céntimos, hoy en día en el 2021 cuesta 70 céntimos. Si el café en el bar nos costaba 60 céntimos, hoy en día nos cuesta como 1,30€ más o menos. Y si la leche en el súper, el litro, nos costaba 55 céntimos, hoy en día nos cuesta 1,25€. Es decir, en apenas 21 años los precios de productos diarios que utilizamos y consumimos se han multiplicado por 2. Pero es que si echamos un vistazo a la gasolina, pues si hace un año a lo mejor el día se le estaba a 1,15€, 1,20€, hoy en día está a 1,55€. Es decir, todo está subiendo a una velocidad increíble, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Pues pasa lo siguiente. ¿A ti te están subiendo el sueldo a la misma velocidad a la que están subiendo los precios? No, ¿verdad? Por lo menos al 99% de los mortales. Y esto es lo que tiene como consecuencia la inflación, ¿de acuerdo? Que todo sube mucho de precio, pero tu sueldo no sube de precio al mismo tiempo y por tanto pierdes poder adquisitivo. Es decir, con el mismo dinero, cobrando el mismo dinero, puedes comprar menos cosas. Te sale más caro comprar lo mismo que hace un año y que por supuesto hace 20 años comemos. Exactamente el doble. Y es que si cada año todo cuesta un 2% más y no nos suben el sueldo, pero es que además por tener el dinero depositado en el banco no crece, lo que pasa es que nos estamos empobreciendo, ¿de acuerdo? Entonces, si tú por ahorrar te crees que ya estás cumpliendo con tu diligencia financiera, por así decirlo, siento mucho decirte que no es así y no tienes tú la culpa. La culpa es por cómo está montado el sistema. Y es que cuando tú depositas dinero al banco, ¿vale? Te van a dar un 0,01% en intereses o un 0,5% en intereses, ¿de acuerdo? Y el dinero cada vez vale un 2% menos. Es decir, date cuenta, no te dan ni de coña la misma cantidad de intereses que la inflación está subiendo. Por tanto, pues tú estás perdiendo dinero cada año. Vamos a reflejarlo a continuación en una tabla de Excel, porque al final a mí me encanta bajar todo esto a números para que nos quede claro, ¿de acuerdo? Imaginemos que tenemos un sueldo, o perdón, un patrimonio o un dinero ahorrado de 50.000 euros, ¿de acuerdo? Y la inflación es del 2% anual. Esto quiere decir que el 2% de todo lo que nos rodea va a subir cada año. Entonces, nuestra capacidad real en el año 0, ¿de acuerdo? Pues los 50.000 euros podrían comprar 50.000 euros, porque no habrían subido los precios. Pero al siguiente año, al subir un 2%, nuestro poder adquisitivo real de los 50.000 euros que tenemos en el banco sería de 49.000. Al siguiente de 48.000, al siguiente de 46.000, al siguiente de 45.000. Y así hasta llegar al año 10, en el que nuestro poder adquisitivo real ha pasado de 50.000 euros a 40.000. Es decir, no es que no tengamos 50.000 euros en el banco, pero como todo lo que nos rodea ha subido de precio, pues un 20%, realmente es como si tuviésemos 40.000 euros de hace 10 años. Esto es una auténtica pasada. Pero no te preocupes, porque hoy te voy a enseñar a invertir, ¿de acuerdo? Para que tu dinero crezca mucho más rápido de lo que crece la inflación. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Que nuestro poder adquisitivo suba. ¿Por qué? Porque nuestro dinero en el banco va a subir a más ritmo del 2% de lo que la inflación va a subir. Concretamente, vamos a conseguir que nuestro dinero se revalorice a un 7, 8, 9 o incluso 10% anual. Es decir, infinitamente más de este 2%, casi 5 veces más va a crecer nuestro poder adquisitivo que lo que lo hace la inflación. A esto es a lo que no te enseñan en el colegio, a esto es a lo que no te enseñan en los bancos, a esto es a lo que te enseñan en las familias, a no ser que tenga la suerte de tener una familia muy rica, que la mayoría no lo tenemos. Y esto es lo que te voy a enseñar yo hoy al detalle en este curso gratuito. Pero antes de ver cuáles son los mejores instrumentos y qué técnica o qué táctica debes utilizar tú para que tu dinero crezca con seguridad a este porcentaje a medio plazo, déjame decirte que la inmensa mayoría de españoles cometemos, porque ya los he cometido en el pasado, o van a cometer los siguientes errores. El primer error que suelen cometer la mayoría de inversores es invertir todo su dinero en inmuebles. El segundo error es invertir en la compra de acciones de empresas individuales. Y el tercer error es invertir en los fondos de inversión que le dicen en su banco. El invertir en acciones tiene muchos riesgos, el elegir acciones individuales. Aquí te pongo una gráfica del Banco Santander que ha hecho que mucha gente pierda gran parte de sus ahorros en la última década porque la mayoría de empresas españolas son empresas que no se han adaptado a la digitalización, que solo operan en España o no tienen mucha cuota de mercado internacional y que no están consiguiendo generar riqueza para sus accionistas. Mucha gente lo que hace cuando se pone a invertir en acciones individuales es invertir en el Santander, en Telefónica, en Maffre, porque son empresas que tienen cerca que sus abuelos quizá les fue bien o sus padres y se piensan que van a seguir así toda su vida. Pero ¿qué pasa? Que cuando apuestas por una acción concreta, tú realmente no tienes toda la información que hace falta para invertir en esa acción. Porque para tener toda esa información sería necesario que te pasases años estudiando esa empresa, ese sector, conocieses a los directivos a fondo, conocieses los planes que tiene de negocio y que entendieses muy bien cómo se va a desarrollar su negocio en los próximos años para saber si va a seguir creciendo o no. ¿Y qué pasa? Que como la prensa pues tiene muchísimos intereses porque al final cobra dinero incluso de las empresas, incluso de los bancos por promocionar acciones concretas, al final te van a recomendar en los bancos acciones como la del Santander, como la del Maffre, para que pongas tu dinero y la realidad es que así es muy difícil que ganes dinero con ellas. ¿De acuerdo? Lo siguiente que suele hacer la gente pues cuando digamos se da cuenta que no puede ganar dinero invirtiendo en empresas puntuales por su cuenta es contratar los bancos, los fondos de inversión que le ofrecen en sus bancos. Pero ¿qué problema tienen estos fondos de inversión? Que generalmente obtienen muy bajas rentabilidades, no consiguen batir al mercado que luego vamos a ver qué es esto, te aplican comisiones muy altas todos los años incluso aunque pierdan dinero y fíjate porque esto es muy heavy, esto es muy grave, yo cuando lo descubrí me quedé alucinando. La mayoría de fondos de inversión desaparecen a los 10 años de empezar porque no consiguen buenas rentabilidades, no consiguen buenas rentabilidades. Pero es que a todo esto hay que sumarle que no es posible comprobar el histórico de rentabilidad de los bancos, de los fondos que ofrecen, porque cuando les dejan de ser rentable los fusionan con otros fondos para que ya no aparezcan las estadísticas o simplemente los borran y entonces desaparecen sus estadísticas. De esta manera tú cuando vas a la oficina te enseñan fondos que los últimos dos años lo han hecho bien pero no te enseñan todos los otros que han ido cerrando porque no les fue bien. Todo esto sumado a que te cobran un montón de comisiones porque tienen que justificar que en los fondos de gestión activa lo que hacen los gestores es intentar adivinar qué acciones van a subir, cuáles van a bajar para vender cuando están altas, comprar cuando están bajas y así obtener rentabilidades, pues todos estos sueldos de los gestores que son carísimos porque son gente a priori muy inteligente y con trajes muy caros, te los cobran a ti en comisiones anuales haciendo que la rentabilidad baje muchísimo. ¿Pero qué pasa? Pues lo que ocurre realmente es que hay una guerra de intereses contrapuestos. ¿Por qué? Porque los bancos con lo que suelen ganar dinero es con las comisiones que te cobran a ti en sus productos. Entonces a ellos, a los bancos tradicionales, lo que les interesa es que contrates productos con muchas comisiones para que ellos inflen sus márgenes de beneficio. ¿De acuerdo? Entonces en muchos bancos, por desgracia, lo que te van a ofrecer son productos donde ellos van a ganar un poquito a costa de tus comisiones. ¿De acuerdo? Pero esto se va a acabar porque vamos a ver cómo invertir en buenos productos sin depender de estos bancos tradicionales en los que ellos apenas tienen comisiones y de verdad sí que nos ofrecen productos que nos van a generar rentabilidad a largo plazo. Entonces, ¿qué me dirías si te puedo asegurar? ¿De acuerdo? Y sobre todo demostrar, porque no sirve de nada lo que pueda salir de la boca, sino que hay que demostrarlo con números y con estadísticas contrastables, que hay otro tipo de herramienta de inversión que te permite invertir sin apenas comisiones y que ha demostrado multiplicar su valor y que podemos invertir en ellos desde solo 60 euros al mes y desde nuestro teléfono. Y asegurarnos que a medio o largo plazo, en 10, 15, 20 años, vamos a multiplicar nuestro dinero por bastante cantidad. ¿De acuerdo? Esto es posible gracias a los fondos de inversión indexados de gestión pasiva, a los que vamos a aprender a invertir en este curso a través de ETFs. ¿De acuerdo? Pero antes de pasarnos a descubrir cuáles son los ETFs que vamos a utilizar, cómo multiplicar nuestro dinero y por qué son la mejor opción, vamos a ver realmente qué significa invertir bien. ¿De acuerdo? Invertir bien significan distintas cosas. En primer lugar, significa que pasamos de ser consumidores a ser productores. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. Generalmente, la mayoría de nosotros se pasa la vida consumiendo, se pasa la vida comprándose un iPhone, un ordenador, un teléfono, comida, ropa, tal... y nunca vendiendo nada. ¿Por qué? Pues porque montar una empresa no es fácil, es difícil y la mayoría de las personas pues trabajan para empresas, no tienen empresas. Pero cuando inviertes, lo que pasa es que empiezas a ser propietario de las empresas que te rodean. Empiezas a ser propietario de Apple, empiezas a ser propietario de Microsoft, empiezas a ser propietario de cadenas de supermercados de tal manera que cuando tú haces la compra realmente estás comprando a tu empresa y entonces estás dando dinero a una empresa que acaba revalorizándose. ¿Qué ocurre con esto? Que si en lugar de solo gastar nuestro dinero, también recibimos dinero de los demás a través de las empresas en las que invertimos, nuestro patrimonio no solo baja a medida que gastamos, sino que también sube porque las empresas de las que somos propietarios y que encima gestionan gente muy inteligente que ya se encargan ellos de hacerlo y no nosotros, suben en valor. ¿De acuerdo? Esto es lo que significa pasar de ser consumidor a ser productor. Por otra parte, invertir bien lo que significa es que lo hacemos de manera pasiva pero rentable, diversificando en las mejores empresas del mundo y ganando dinero con el crecimiento de la economía mundial, que a largo plazo siempre tiende a subir. ¿De acuerdo? Y digo de manera pasiva porque invertir no es estar buscando acciones, es estar buscando información y estar buscando ahí información que pensamos que solo la vamos a tener nosotros cuando en realidad la tienen probablemente el resto de personas que han invertido el mismo esfuerzo que hemos invertido nosotros en encontrarla. Porque invertir debe ser coger el dinero que nos genera de nuestro sueldo y meterlo en un instrumento que va a crecer a largo plazo pero sin que nosotros tengamos que hacer nada para ello. ¿De acuerdo? Sin que nos cueste esfuerzo. Esto es invertir bien. Elegir un buen producto que sabemos que va a crecer sí o sí, que no tiene riesgo porque invierte de manera constante las mejores empresas del mundo y ahora te voy a enseñar cómo y que además diversifica entre distintos países y distintos sectores permitiéndonos así ser dueño de las mejores empresas de todo el mundo. Bien, ¿y cómo vamos a conseguir todo esto? ¿Cómo vamos a conseguir invertir bien y garantías? Pues lo vamos a conseguir gracias a la inversión en gestión pasiva. ¿De acuerdo? La inversión en gestión pasiva fue inventada por John Vogel en 1975 cuando este gestor que después se convirtió en el fundador de Vanguard se cansó de la industria de fondos de inversión que había en Wall Street porque se dio cuenta que no conseguían obtener mejores retornos que el mercado que ahora vamos a ver qué es y se dio cuenta que simplemente creando índices o rankings de empresas ¿de acuerdo? que las colocasen o las posicionasen según su valor de mercado y simplemente replicando este ranking es decir de la empresa número 1 a la empresa número 500 más grandes del mundo pues ir haciendo ir vendiendo y comprando en función de las posiciones que tengan pues si una empresa pasa a ser la número 2 pues simplemente dejar que caiga y comprar más de la que pasa a ser la número 1 y así ¿no? ir ordenando el ranking se dio cuenta que era posible invertir con grandes retornos de rentabilidad mejores aún que los que estaban consiguiendo las personas que intentaban adivinar qué hacía el mercado ¿de acuerdo? simplemente se dio cuenta que con todos sus estudios y demostró posteriormente que era mejor invertir en estos rankings de empresas que no intentar hacerlo adivinando por tu cuenta de riesgo con información qué empresa iba a subir y qué empresa iba a bajar a esto lo denominó inversión indexada es decir creamos un ranking las 500 empresas más grandes de Estados Unidos es un ranking del SP500 las 1000 empresas más grandes del mundo es otro ranking el MSCI World tenemos rankings de Europa tenemos rankings de España ¿no? el IBEX 35 y se dieron cuenta que con estos índices ¿de acuerdo? era más fácil batir a los gestores tradicionales ¿de acuerdo? entonces se denomina gestión pasiva porque una vez que tú seleccionas el ranking o el índice en el que vas a invertir el SP500 es el de las 500 empresas más grandes del mundo pues tú simplemente te olvidas eliges este producto el indexado al SP500 y dejas que esto haga su trabajo dejas que el ranking vaya moviéndose y tu inversión se irá moviendo en función de este ranking y puedes utilizar pues distintos índices después te voy a decir cuáles son los mejores y cuáles invierto yo para que obtengas la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo y la mayor diversificación ¿vale? aparte de los índices de países o incluso de regiones como Europa o el mundo entero también hay índices que replican sectores como el sector industrial el sector de la tecnología o el sector pues de las telecomunicaciones o de la salud ¿de acuerdo? y esto es importantísimo y supuso un cambio de paradigma enorme porque al poder invertir en estos rankings que es muy fácil digamos hacerlo porque no hace falta que haya un humano detrás decidiendo en qué empresas invierte y en cuál no los costes bajaron muchísimo y pasaron de ser costes del 2% anual a costes del 0,1 0,2% anual es decir de 10 a 20 veces menos entonces para que nos quede un poquito más claras las diferencias entre los fondos de inversión tradicionales que no sacan muy buena rentabilidad y que nos inflan a comisiones con cómo funcionan los de gestión pasiva los de los índices vamos a ver una comparativa como te decía en la gestión activa los trabajadores del fondo intentan adivinar qué empresas van a crecer y cuáles no para aprovecharse de ello mientras que en la gestión pasiva simplemente invirtimos reflejando un ranking de empresas y replicamos el movimiento dentro de ese ranking se ha demostrado que con esto conseguimos rentabilidades mucho mayores ¿de acuerdo? y qué pasa que al poder hacerlo de manera pues algorítmica que simplemente decimos a un ordenador que replique lo que está haciendo ese índice comprando y vendiendo las acciones nos evitamos gestores con altísimos salarios ¿de acuerdo? entonces no necesitamos gestores en la gestión pasiva esto hace que no tengamos las comisiones tan altas de hasta el 2% anual que tenemos en la gestión activa bajando las comisiones a ser del 0,1 al 0,2% anual ¿de acuerdo? qué pasa que cuando conseguimos bajar las comisiones y simplemente nos indexamos conseguimos sacar mejor rentabilidad que el 90 o el 95% de todos los fondos de gestión activa ¿de acuerdo? esto es una auténtica pasada quiere decir que simplemente indexándonos en los productos que vamos a ver a continuación vamos a sacar mejor rentabilidad que la mayoría de carísimos fondos de inversión que hay por ahí pero es que además tiene otra ventaja increíble ¿vale? y es que los fondos de gestión pasiva los índices existen desde hace cientos de años y tú puedes entrar en Google y comprobar la rentabilidad que han tenido mientras que los fondos de gestión activa no como son propiedad de bancos o de pequeñas boutiques de inversión cuando no le son rentables los eliminan y no puedes comprobar su rastro ni sus estadísticas ¿vale? esto es muy heavy como hemos visto esta estadística nos lo dio Morningstar que la mayoría de ellos desaparecían a los 10 años sin dejar rastro y es que la gestión pasiva realmente es una apuesta segura dentro de lo inestable que es el mundo de las inversiones ¿vale? aquí siempre hablamos a medio y largo plazo hablamos en periodos de 15 o 20 años sería prácticamente imposible que pierdas dinero si compras hoy y lo mantienes durante 20 años ¿vale? es muy difícil es prácticamente imposible los fondos indexados han demostrado crecer al 7% anual y esto es contrastable esto es verídico y no me lo estoy inventando yo son datos que son ciertos pero es que este 7% anual es después del 2% de la inflación es decir realmente han crecido al 9-10% pero para hacer pues su rentabilidad equiparable al poder adquisitivo actual decimos que tienen un 7% de rentabilidad y han crecido pese a guerras mundiales pese a pandemias pese a burbujas pese a crisis financieras ¿vale? han soportado el COVID las guerras mundiales han soportado todo si que hay correcciones si hay correcciones que pueden ser heavy pueden ser de hasta el 30-40% pero si mantienes tu inversión y no la vendes en un periodo de 15-20 años vas a estar en positivo y vas a estar multiplicando tu dinero y es que de verdad invertir es nuestra única opción porque ya hemos visto que ahorrando nos empobrecemos y oye puede que te parezca poco esto del 7% anual pero sabes que pasa que es un interés compuesto esto quiere decir que es cada año y cada año se aplica el interés sobre la nueva cantidad que vas teniendo y esto hace que simplemente con un capital de 50.000 euros en 10 años a un 7% estás multiplicando por dos tu dinero ¿de acuerdo? tus 50.000 euros o dólares pasarían a ser 98.357 esto es una auténtica pasada pero si todos estos datos no te parecen suficientes déjame presentarte a Warren Buffett Warren Buffett es uno de los inversores más afamados de la historia y él es un firme creyente de la inversión indexada ¿por qué? ¿por qué es esto? pues te lo explico esto es así y él demuestra su convicción porque ha dejado el 90% de su herencia a su familia indexada al índice SP500 y para demostrar su convicción además apostó un millón de dólares contra las 5 gestoras más prestigiosas de Wall Street y les dijo que no serían capaces de batir la rentabilidad del índice SP500 ¿vale? para que te hagas la idea al índice SP500 te voy a enseñar a invertir en unos minutos con una comisión del 0,07% anual mientras que las grandes gestoras te van a cobrar comisiones del 2 o el 3% es decir 30 o 40 veces más comisiones pues ¿qué pasó? que Warren Buffett les dijo me apuesto lo que queráis a que en una década no conseguís batir a la rentabilidad del SP500 ¿y qué pasó? que una década después ninguna de estas gestoras de verdad consiguió batir la rentabilidad del SP500 cobrando más comisiones a los clientes y haciéndoles ganar menos dinero Warren Buffett ganó este millón de euros y lo donó a distintas ONGs porque es una persona que es muy generosa y que la inmensa mayoría de su fortuna la está donando a proyectos caricativos y es que lo bueno de esta manera de invertir no es solo que no tenga apenas comisiones no es solo que sea muy segura no es solo que la podamos contrastar es que por poquito que invertamos acabamos acumulando grandísimos capitales fíjate este ejemplo ¿de acuerdo? el 7% de rentabilidad ya te he dicho lo he sacado de los datos del SP500 o del MSCI World que es el índice que representa todas las empresas del mundo que luego vamos a invertir que luego vamos a ver cómo invertir en él ¿vale? no me lo he sacado de la manga ¿de acuerdo? simplemente invirtiendo 300 euros al mes que serían 3600 euros o dólares al año durante 20 años con este 7% los convertiríamos en 158 mil para que veas se puede acumular capitales y patrimonios muy interesantes incluso empezando con poquito dinero siendo constante y dejando que nuestro dinero crezca y sí en estos 20 años el mercado va a corregir y va a caer pero es que este 7% es simplemente una media este año el mercado va un 20% por arriba el año pasado también hizo prácticamente un 20% probablemente de aquí a 10 años haya una caída del 20% o del 30% pero la media teniendo en cuenta todas esas grandes subidas y todas esas bajadas es de este 7% que te digo y es que te lo vuelvo a repetir invertir no es que sea una opción no es que sea arriesgado no es que sea algo que tengamos que hacer porque se nos haya antajado es algo que es obligatorio ¿y por qué es obligatorio? pues porque mira la comparativa ¿qué pasa si en 20 años ahorras 3.600 euros al año y qué pasa si al año inviertes 3.600 euros al año ¿de acuerdo? teniendo en cuenta que si solamente ahorramos perdemos un 2% de nuestro valor ¿de acuerdo? el total que habremos ahorrado en 20 años serán 72.000 euros pero pasa una cosa muy heavy el poder de compra por el tema de la inflación que va perdiendo el 2% anual va a hacer que el valor real de compra de esos 72.000 euros en 20 años sea solamente 58.634 mientras que si invertimos 3.600 euros como se nos revaloriza un 7% anual de media después de la inflación tras 20 años invirtiendo y aportando estos 72.000 euros iniciales el valor real de compra va a ser de 158.000 euros es decir hay una diferencia de por 3 entre decidir ahorrar y decidir invertir no es una opción siento decírtelo tienes que aprender a invertir tienes que informarte y tienes que lanzarte porque si no no es suficiente con que solamente ahorres pero es que además pasa una cosa y es que cuando tú ya acumulas cierto capital como son estos 158.000 euros la fuerza del interés compuesto es increíble si tú no vendes tus ETFs si tú no vendes tus productos de inversión y los dejas simplemente invertidos vale para que sigan revalorizándose a este 7% de media fíjate lo que pasaría si después de 20 años aportando acumulamos estos 158.000 euros podríamos dejar de aportar dinero cada mes o cada año dejarlo crecer y en los siguientes 10 años se multiplicarían por 2 pasando a ser de 310.000 euros con solamente 72.000 euros aportados y como quiero que acabes este curso con la información necesaria para poder tomar acción y empoderado y coger el control de tus finanzas y ponerte a invertir en productos buenos te voy a contar dónde invertir y con qué productos hacerlo vale dónde invertir si quieres invertir con ETFs a fondos indexados mi recomendación es clave con Trade Republic es un neobroker que es el líder del mercado en Alemania y que entró hace poquito en España y ha tirado las barreras de entrada para los mejores ETFs del mundo de acuerdo tienen ETFs de las mejores gestoras como son eShares y como son Amundi y nos permite invertir en los mejores ETFs a los mejores índices como son el SP500 como son el Total World y también sectoriales desde sólo un euro de comisión independientemente de que compres 50.000 euros en STF o que compres 50 euros estos son comisiones buenísimas de acuerdo yo te dejo aquí abajo mi enlace de afiliado porque si lo haces si te registras con mi enlace de acuerdo a mí me van a pagar me van a pagar una pequeñita comisión por ser afiliado y tú te vas a llevar una acción valorada en hasta 200 euros la media más o menos de la acción que están dando son de 30 a 50 euros a mí me dieron acciones de Amazon a mi cuñada de Alphabet a amiguetes míos de Netflix de Walt Disney de Tesla con lo que bueno te darán una acción de estas valorada en hasta 200 euros si tienes mucha suerte será 200 si tienes un pelín de suerte será 100 y si no pues será unos 30-40 euros te recomiendo que lo hagas porque es dinero gratis pero sobre todo más allá de la acción porque tienen los mejores ETFs y con las mínimas comisiones ¿de acuerdo? ¿cómo sabemos si un ETF es bueno? tiene que tener siempre comisiones inferiores a 0,3% y tiene que decir claramente a qué índice de referencia está replicando bien el primer ETF que yo te recomiendo una vez que hayas hecho el enlace con mi registro y estés dentro de la app de Trader Public es el de MSCI ACWI ¿ok? este es un ETF que nos brindan la gestora de eShares de BlackRock que es la más grande del mundo ¿vale? y que fíjate aquí nos va a decir donde invierte ¿vale? invierte en el índice MSCI ACWI ¿qué quiere decir esto? es el índice All Country Index esto nos va a dar exposición a todos los países del mundo en un 60% a Estados Unidos en un 5% a Japón en un 3% a Reino Unido en un 3 y pico a China a Canadá a Irlanda a Francia a Alemania a Suiza a Australia y así a todos los países en los que es posible invertir con liquidez y que representan el conjunto de bolsas mundiales ¿de acuerdo? y esto lo va a hacer pues invirtiendo en proporción al peso que representan las distintas bolsas ¿qué es lo bueno de esto? que si por ejemplo China la próxima década coge muchísimo peso y crece en porcentaje nosotros nuestro porcentaje en China va a pasar de ser pues de un 3,35% a ser un porcentaje mucho mayor al porcentaje que represente en bolsa y en las compañías que es posible invertir lo hace de igual manera con los sectores vamos a tener un 22% en los sectores de tecnología de la información es decir en empresas como Apple un 16% en finanzas es decir en banco un 12% en bienes de consumo un 11% en asistencia sanitaria como son pues las 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 compañías de farmacéuticas y bueno pues el rendimiento ¿de acuerdo? del MSCI World Total World ha sido desde que se creó de más de un 7% una vez descontada la inflación todo esto dándonos la seguridad de invertir en las mejores empresas de todo el mundo ya no de un país sino de todo el mundo porque uno de los mayores errores que cometen los inversores es invertir en el patio de su casa como aquel que dice ¿vale? otro de los ETFs que yo recomiendo encarecidamente son ETFs indexados al SP500 ¿de acuerdo? el SP500 es el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y bueno aquí tenemos varios el de Amundi por ejemplo que aquí pues nos dice abajo que invierte en el índice SP500 que tiene un TER del 0,5% un poquito alto si nos vamos por ejemplo al del SP500 de eShares nos baja al 0,07% es decir a la mitad ¿no? entonces siempre es importante en los ETFs que busquéis el índice de referencia aquí lo pone índice de referencia SP500 y el TER ¿vale? 0,07% bajísimo el de todos los países era un poquito más alto era de 0,20% porque tiene más coste invertir en países como China como algunos de Asia como algunos de Latinoamérica porque tienen más comisiones la compra y venta de acciones pero aún así es de solo un 0,20% comparado con el 2 o el 2 y pico o el 1 y pico por ciento que nos suelen cobrar en los fondos de inversión de gestión activa ¿de acuerdo? entonces aparte de estos ETFs podemos encontrar podemos encontrar en la aplicación con un montón de filtros ETFs a sectores concretos ¿vale? biotecnología electricidad energía y agua según el tipo o el tamaño de la empresa y un montón de opciones para que te entretengas y apuestes por sectores concretos pero en mi opinión la inmensa mayoría de la cartera tiene que ir destinada a ETFs a índices y lo mejor es no complicarse e invertir en un índice que represente todo el mundo como es el MSCI AFSI W ¿vale? entonces regístrate con mi enlace importante porque además te puedo dar soporte si tienes alguna incidencia con la plataforma y escríbeme que te voy a pasar los ETFs que yo utilizo en la proporción que yo utilizo y te voy a enviar una pequeña guía de uso de la app para que puedas utilizarla de manera sencilla y sepas cómo invertir puedes hacerlo desde 50 a 60 euros al mes y depositar es muy sencillo ¿vale? tienes como medios de pago el Apple Pay transferencia bancaria y tarjeta bancaria incluso ¿de acuerdo? tú puedes dejar dinero depositado en la app y hacer que periódicamente se compren los ETFs que tú quieras para tener esa disciplina de invertir pues esos 100, 200, 300 o allá cada uno con su poder adquisitivo pero hacer su plan de inversión y que se le vaya invirtiendo automáticamente bien y es que una vez que estés invirtiendo y que tengas ya un capital pues importante invertido podemos convertir nuestro capital en lo que se llama una renta vitalicia y asegurar así nuestra pensión o complementarla o incluso sustituirla si hemos conseguido invertir y rentabilizar mucho dinero ¿de acuerdo? ¿por qué es esto? pues porque hay numerosos estudios que afirman que es posible retirar cada año el 4% de nuestro dinero invertido y que no se nos acabe nunca nuestro dinero ¿por qué? porque va a crecer de un 7 a un 10% y solo vamos a retirar un 4% entonces va a haber ahí un incluso beneficio pese a que saquemos este 4% de tal manera que siguiendo con el ejemplo anterior si hubiésemos invertido durante 20 años 3.600 euros al año y luego hubiéramos estado 10 años simplemente manteniendo ese dinero en nuestros ETFs indexados se habrían acabado convirtiendo en 310.000 euros que si calculamos su 4% podríamos estar sacando 12.400 euros anuales por el resto de nuestra vida sin que nunca se nos acabasen nuestros 310.000 euros fíjate como con un poquito de perseverancia y haciendo un esfuerzo y ahorrando un poquito podemos invertir y asegurarnos un extra a nuestra jubilación un extra a nuestra pensión que nos dé una calidad de vida brutal pero es que además la inversión también sirve incluso para pagar la universidad que quieras a tus hijos o asegurarles un buen futuro o darles un regalo para que se cumple la entrada a la casa cuando cumplan 18 años fíjate solo invirtiendo 100 euros al mes cuando tu hijo nazca si lo haces durante 18 años y crecen al 7% que van a crecer a ese ritmo esos 1.200 euros anuales acabarían convirtiéndose en 44.000 euros para tu hijo fíjate todo lo que puedes hacer con un poquito de esfuerzo y un poquito de ahorro y utilizando los productos adecuados así que nada yo te animo a que te animes a invertir con la gestión pasiva con la gestión indexada hazlo si quieres con el enlace que te dejo y si no pues busca información y hazlo como tú consideres pero hazlo yo lo que te animo es a que empieces a invertir porque no tienes otra opción no tenemos escapatoria o empezamos a invertir o la pensión y la ayuda que nos dará el estado el día de mañana va a ser mínima sin embargo si empezamos a invertir nos vamos a meter de lleno en este mundo de las finanzas personales y vamos a tener un futuro y una libertad y una tranquilidad económica infinitamente mayor imagínate de verdad no tener que preocuparte por el dinero imagínate que te despida tu jefe y tengas un buen colchón porque has hecho las cosas bien y no te preocupe te va a dar la tranquilidad para emprender un nuevo negocio para buscar un mejor trabajo o simplemente para vivir mejor y vivir tranquilo así que nada te pido por favor que si te ha gustado este curso de inversión gratuito se lo recomiendes a tus amigos se lo recomiendas a tus familiares les envíes el enlace porque así me ayudarás a hacer crecer esta comunidad de locos por las finanzas personales todos mejoraremos en la gestión de nuestro dinero y viviremos más tranquilos y felices así que nada suscríbete al canal porque cada semana subo dos vídeos súper interesantes para saber dónde invertir cómo hacerlo y hacerlo con las mejores garantías para multiplicar nuestro dinero con las mejores garantías